El Clip de la Más 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 ¡Ah! ¡Cosorito, por favor, respire! ¡Diga algo! ¡Pero, pero! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, por favor! Tranquilicen, ser! Así que no quiero tomar la onda, ¿no? Pero para mí, que no respire. ¡Ya! ¡Se firma! ¡Revívamelo! ¡Haga la inspiración boca a boca! ¡Un médico! Soy médico ahí, por favor. Yo soy médico, diplomado, les cambio. Viene que estar por animar al condi. ¡Callada! ¡Estúpido! ¡Contorito, por favor! Por favor, llévenelo a un hospital. ¡Ayúdenle a la rama! ¡Despacio, despacio! No entiendo qué pasó. Le dije que iba a ser papá y le pasó eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es hombre? A un hombre le decís que va a ser papá y se hace poco. Para la ley, si no digas esto, ya no soy así. No, no sos ni hombre. Mentira, no todos los hombres son así. Franco, por ejemplo, se los casa mañana y está contento y está feliz y va a ser papá y está contento. y el condorito es especial, es diferente, es distinto. Sí, sí, es un narco. Cargo, asumilo, es un flojito, por favor. Bueno, bueno, sí, ya sé que te parece bien. Después te llamo, ¿sí? Chao. María, ¿qué dijiste? ¿Eh? ¿Qué hablaste? Te escuché. ¿No estoy embarazada en Franco? Sí, sí, es verdad eso dije. ¿Cómo? A mi amiga le dije eso. Porque era lo que pensaba ser, Olivia. Decirle a Franco que no estoy embarazada. Ahora me voy, pero... No, 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 vos te quedás acá. ¿Por qué hacés todo esto, María? ¿Por qué? Por miedo. Miedo. Tengo 15 años, un hijo, casarme, me pareció mucho. Y bueno, después Franco me hizo... me hizo ver que no, que no era así. Hola. Tocha, ¿qué te pasó? No, era... No, era un proveedor. Che, ¿vieron que Flor, Franco y el resto de los chicos están presos? ¿Qué? ¿Cómo que están presos? ¿Qué pasó? No sé, no tengo idea. Qué mala suerte. Todo que se iban a casar. ¿Vos todo bien? Sí. Sí, sí. Vos no. Bien. Tenés el mismo golpe que Franco. Facha, es... ¿Qué pasa? Es casualidad que ustedes... Poli, no... no me preguntes. ¿Vas a ir al casamiento mañana? Sí, se hace porque están presos. Sí, si va a ser, debe ser un problema menor. El casamiento se hace igual. ¿Vas a ir o no? No, no lo creo. No me digas nada, Facha, no me digas nada. No, está bien. ¿Qué querés que te diga? ¿Que somos dos tarados que nos quedamos acá lo mismo? ¿A qué? ¿A qué iban a sufrir? Yo sufro viendo a usted, vos sufrís viendo a Franco. Somos dos tarados, ¿no te das cuenta? Sí, quedate tranquila que ya estamos afuera. Estamos todos bien. Después te llamo. Chau. Me da una angustia que estén ahí adentro, todos solos, tristes. ¡Ah, Floricienta! Usted no podés ser tan buenuda. ¡Ah, que revienten ahí en ese calabozo! ¡Que se pudran! ¿Qué te importa? ¡No, Pedro! ¡No me sales sin comida, sin frutillas, sin bramuesa, sin panqueques, sin flores! ¡Ah, señorita Polencia! ¡No! Quiero polenta con pajarita, tengo un antojo. ¡Oh, Condorito! Hace un rato que ya lo vimos y todavía no lo saludó. ¿Qué me dice de notición? ¿Qué? La noticia, Condorito, lo que le dije. Sí, ya sabía, ya sabía lo del casamiento franco, ya lo sabía. No, eso no lo otro. Las brujas, sí, no paran, las brujas no paran. No, Condorito, estoy hablando de lo que le dije, de notición. ¿Qué me va a decir? ¿Que no se quiere hacer cargo ahora? ¿Que tiene miedo? Ay, señor, lo felicito tanto. Sí, las felicitaciones. Felicitaciones, escondé. Está bien, gracias, pero yo no hice nada. ¿Cómo que ni su nota me está cargando? Pero qué patético, qué vergüenza, qué poco hombre. Le acabo de decir que estoy embarazada y nada. ¡Ya mismo me sacan de esta pocilga! Yo soy Delfina Santillán Torres Oviedo, viuda de Fritzenvalden, actual Condesa de la Olla. Y yo, Malara Torres Oviedo, viuda de Santillán y madre de todo lo que dijo la chiquita. ¡Merezco un pabellón VIP! ¡Ya, soy Claudia, pal, vanilla, espasa y padrastro respectivamente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Dónde ya? ¡Vos! ¡Vos sos la culpable! ¡Vos! ¡Siempre todo mal! ¡Ni disfrazarte sabés! ¡Vos! ¡Sos la culpable de todo! ¿Yo? ¡Vos me decís asumir! Pero lo único que sabés hacer es peinarte la peluca y clavarte cuanto antes. ¡Vos! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Insurrección a las cinco! ¡Qué pasa, la gitana! ¡Basta, mentira, nada! ¡Terminan eso! ¡Vení para acá! 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 ¡Vení para el sitio! ¿Cómo tratás así a tu madre? ¡Yo! ¡Que te lío absolutamente todo! ¡Desagradecido! ¡Va! ¡Te va, mamá! ¡Qué fácil que es imaginar! A ver, imagínate una cosita. Imagínate si hubiera sido la hija de Margarita Valente. ¿Qué hubiera sido? A ver... ¡Nacar con sus maridos! ¿Hubiera preferido ser la hija de Margarita Valente? Sí. Hubiera sido otra persona. Totalmente diferente. Y seguramente no estaría acá metida. Ni mi hija me quiere. Ni mi hija me quiere. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué fue lo que pasó, Martín? Nada, nada. Problema con las brujas. Mirá, María, yo quería hablar con vos por lo del otro... Martín, mirá, si es por lo que dijiste el otro día... Ya está. Fue una confusión... No, no, no. Es que no fue una confusión. Yo... Yo estoy enamorado de vos, de verdad. Yo te amo. Y bueno... Por eso yo... No voy a ir al casamiento tuyo con Franco. No, Martín. Vos tenés que estar. Es tu hermano. Perdóname, pero no puedo, María. Yo... Yo te quiero, de verdad. Yo te amo y... Acepto que ustedes dos se casen... Y está todo bien. Pero a mí me hace muy mal todo esto. En serio. Está bien. No sé qué decirte. Nada. Nada, igual... Si vos sos feliz con Franco... Yo también soy feliz. Una chica como vos, que se banca todo esto... Y va al frente... Eso es increíble. No, Martín. Yo no soy nada de eso. Sí. Sí, María. Vos sos eso y mucho más. Y yo... Estoy muy orgulloso de vos, ¿sí? Bueno... Yo te... Te compré esto para vos. Es de 47, como sé que te gusta. Gracias. Me encanta. Y este... Bueno... Lo dilo. Es... Día de la madre. Tu primer día de la madre. Que seas muy feliz. Vamos. ¿Cómo puedes llegar a esto? No, yo lo puedo hacer tan horrible. ¡Barrita! ¿Prepará agua caliente para qué para allá esconde? Vamos, Condorito, por favor. Despiértese. Charlemos. Dígame qué opina. Le di una audición re lindo. Va a ser papá. ¡Ay, por Dios! Igual ya sé que está chocho. Se le nota en la cara. ¡Ah, muy bien! ¡Max! ¡Volviste! ¡Vamos! Que se pese que iba a volver tu condorito. Sos un capo. Y ahora vas a ser papá. No sabés lo último que pasó. No sabés gané el concurso el día de la madre que es mañana. Y adiviná que... Acá está. Sales para impresionamiento de esconde. Perfecto. Va a ser mucho bien. ¡Mucho rico! Dejad tranquilo a mayores. Vamos, vamos. ¿Por qué siempre tienen cosas más importantes que las mías? Vamos, vamos. Para adentro. Vamos, Condorito. 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 Condorito reacciona. No entiendo qué le pasa. Cada vez que le digo que va a ser papá se me desmaya. Si usted estaba chocho. Cuando nos imaginamos que íbamos a tener un bebé. Sí, bueno, bueno. Pero una cosa es imaginar, suponer, pensar. Y otra cosa es la confirmación. Yo me tengo que hacer a la idea. Bueno, hágasela rápido a la idea, Condorito. No entiendo. Hay algo más lindo que tener un bebé que estar embarazados. Imagínese, nuestra hijita, llena de rulitos igual que yo. O igual que usted. Bueno, igual que los dos. Eh... Con mis ojitos, con sus dientitos. Todo, todo una cosita así redondita. Rosita, ¿no es un amor, Condorito? Abrazándola, cambiándole los pañales. Condorito, ¿qué le pasa? No entiendo. Ya sé. Ya sé. ¿Qué? Usted está así por la princesa de esa trinconconconganesa. ¿Qué prensa? Claro, usted me va a dejar acá empollando. Se va a ir a lo Malala. Me va a abandonar. Va a estar con esa princesa. Se va a casar. Y después, dentro de 30 años, cuando haya abandonado la estrejita, le va a mandar una fortuna millonaria y la va a tratar de embarcar. ¿De qué hablás? ¿De qué hablás? No te entiendo. No, discúlqueme. Cuando le pasa que deben ser cosas de Delfina, seguramente. ¿Qué pasó? No le conté. Ay, me había olvidado de contarle. ¿Qué pasó? Ella se hizo pasar por Rosita. No era Rosita. La había mandado a Cuba. Por suerte, Rosita volvió rápido de Cuba. Pero como son igualitas, yo igual en el momento en que ella se estaba haciendo pasar por Rosita, le conté todas las verdades, le conté todos mis secretos. Igual no tengo miedo. Porque usted es un hombre fuerte. Es un padre fuerte. Un padre... Señor, acá tiene el té. ¡Limón, qué rico! Señor, qué sorpresón, ¿eh? Sí, sí, una sorpresa. ¿A qué te referís con sorpresa? ¿A Delfina o a mi boca? No, no. Me refiero a la sorpresa. ¡Mamá! ¡Abuela, Ana! ¡Dinchosa! ¡Los ojos quedan! Sí. ¿Qué es esto de que querés renunciar al trono? No, no. Bueno, déjame que yo... ¡No, no te dejo! ¡No te dejo nada! Me llamó el rey. Desconsolado. Mortalmente decepcionado. ¿Pero cómo puede ser? ¡No se puede renunciar a un trono! Mamá, mamá. Mi vida cambió. ¿Tu vida cambió? Sí, cambió. ¿Tu vida cambió? Sí. Si toda la vida te preparaste para esto. ¡Ahora que llegó decís que no! ¡Dame una sola buena razón para decir que no! ¡Una razón! Vamos, Condorito. Dígale. Mamá. Voy a ser... Papá. ¿Cómo? Voy a ser... Abuela. ¿Qué es esa costumbre horrible crinconcancoganesa de desmayarse, de caerse redondos al piso cada vez que uno les da una buena noticia? Por Dios, Condorito, se lo digo de vuelta. Va a ser papá y usted va a ser abuela. ¡Ay, no! ¡No puede ser! Yo no estoy en edad de ser abuela. Tampoco estoy en edad de correr el maratón de las semillas cuadradas. ¡No seas grosera, eh! Pero esto no puede ser, hijo. Pero, por favor, ¿dónde está Delfina? Mamá, ya te dije que nos separamos con Delfina. ¡Ay! ¡Pero qué carnaval hiciste! ¿Cómo me vas a ser abuela encima de un nieto de padres separados? No, 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 mamá. No entendés. No entendés. La mamá no es Delfina. Es Flor. ¿Qué? ¿Sí? ¡Todo mal haces! ¡Todo mal! Dito, abuelita. Todo mal, nada. Yo voy a ser la mamá de su futuro nieto. Haceme el favor de no meterte. Y no me vuelvas a decir, abuelita. Con vos tengo que hablar en privado. ¿Vamos? Permiso. No tengo que hablar en privado. Usted no va a hablar en ningún lugar en privado con nadie porque yo soy partícipe de esta historia también, Condorito. Sí, claro, mi amor. Bueno, sí, sí, mamá. Sí, abuelita. No me toque. ¡Qué horror! ¡Qué pollerudo! Esta se piensa que le va a lavar la cabeza a mi Condorito y yo me voy a quedar lo más pancha. ¡Quiero un pancho! Mamá, ¿te podés ubicar? ¿Qué? Por favor. No, mira, a mí no me volvés a hablar así. Desde ahora soy Anna, a secas. Pero, hijo, tan mal te enseñé que tuviste que embarazar a esa chica. ¡Sos un irresponsable! ¿Qué hubiera pasado si la embarazada hubiera sido Delfina? ¿Estarías contenta? Mamá, yo no puedo creer que no te mueva absolutamente nada el tema al que vas a hacer, abuelita. ¡Ay, pero por favor! No me repitas esa palabra. Además, para bebé, yo ya te tengo a vos. Solo una criatura se casa, al mes se separa, embaraza a la hermana de su esposa y renuncia a un trono. ¿Qué clase de hombre sos? ¡Fluencia! ¡Vuelta con canario! ¡Está bonito! ¡Tienes ansios! ¡Tienes ansios! ¡Qué rica! ¡No me has tocado por el de Manteca! ¡Ah, ya va! ¡Ya! ¡Señorita Florencia, por favor! Usted en este momento debería estar descansando, soñando cosas hermosas para su dedito y no escuchando a la señora Anna, que cuando se enoja hace lo que quiere con mi señora. ¡Es horrible! ¡No te voy a permitir! Mi condolita no es ninguna vez de presa maestrado. Ya me va a escuchar esa señora de la púr. ¡Tu padre amó su país! ¡Y vos tan suelto de cuerpo renuncias a un trono! En menos tiempo del que te imaginás, vas a perder el interés en esa chica. Mamá, yo la amo a Flor. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¡Pero por favor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te he dicho? ¿Por qué lo digas? ¿Te hizo algo? No se trata de eso. Yo te estoy defendiendo de las decisiones equivocadas que vos querés tomar, hijo. No olvides que en tu esencia está la libertad. ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Por favor! ¡Cálmese! ¡Mamita bebé! ¡Mamita no está enojada! ¡Está haciendo ejercicio de relajación! ¡Cálmese! ¡Cálmese! Me voy a ir. Me voy a ir porque no puedo seguir escuchando todo esto. Pero algún día me va a escuchar esta suegra que me tocó el suerte. No puedo, no puedo más. Siento que me va a explotar la cabeza. Siento que tengo todo saturado, comprimido ahí. Ni siquiera me puedo hacer todavía la idea de que voy a ser padre. ¡No! ¡Ay! ¡Pero escuchate! ¡No dejaste de ser hijo! ¡Y ya hablas de ser padre! ¡Oh! Me niega. Me rechaza. Tan mal es de las cosas. Tan horrible fui. ¿Sí? ¿O no le di armas para defenderse en la vida? ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Tranqui-lanqui, mala ley. Mirame, a ver. Mirame y decime si fui una mala madre. Mirame y decime si yo no te he conseguido los mejores candidatos, las mejores herencias. Siempre fuiste mi preferida chiquita. Hubiera preferido que me dejes de lado como Sofía. Hubiera preferido ser Sofía. Esa gorda, insépida, que no sé ni cómo es de mi sangre. Esa gorda, fracasada, que se juntó con otro fracasado y está tomando caipiroska el casil. ¿Qué no te callas la boca vos si te vas a comprar una caipiroska? Ni mi hija me quiere. 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 Pueden irse. Están en libertad. La señorita Santillán retiró la denuncia. ¡No, te la puedo! ¡Gracias, policía! ¡Give me file! ¡Ya! Pueden salir. No puede ser tan buena. Porque ella es tan floricienta y yo tan delfina. No. No. No, quedate. Me parece que... Antes cuando hablamos yo... Bueno, te quería dar algo. Justo entró Max y no pude... Es un regalo. Más que nada para que nos arreglemos y no nos peleemos más. ¿Un regalo o qué? ¡El libro ya se lo hicienta! ¡Gracias, Tincho! Sí. Bueno, es una de las historias más lindas de amor de todos los tiempos. Está remasterizada. Es un clásico, pero con toda la tecnología de hoy. ¡Gracias, Tincho! ¡Gracias! Es el mejor regalo que me podías hacer. Lo voy a... ¡Gracias! De nada. ¡Tincho! ¡Gracias, Tincho! Sí. ¿Podemos hablar un segundo o no? ¿Sentaste? Sí. Quiero hablarte de hombre a hombre. Hermano a hermano. ¿Por qué no? ¿De qué? Nada, que la verdad que yo te noté bastante mal en este último tiempo y quería saber si era porque yo me casaba con María. Yo no sé si a vos todavía... No. Yo con María... Nada. Ya pasó. Ah... Yo te quiero mucho, ¿sabés? Y... Es más, si no fuese por la edad yo te elegiría a vos para mi testigo. Mirá, Franco. Te agradezco, pero... Mirá, María para mí fue... una persona muy importante. Y bueno, en el fondo a mí me alegra saber que ella... se va a casar con... con el amor de su vida que... sos vos. Lo único que te pido es que... la hagas muy feliz porque ella se los merece. Es una de las mujeres... más importantes que conocí. Vení. Vení. Te quiero mucho, Tincho. Cualquier cosa que necesites cualquiera. Que me avisas, ¿eh? Tú eres. ¿Sí? Me pedí un ojo en toda la noche. Estoy como nerviosa con esto del casamiento de Valoritos. ¿A poco vos no hablas del casamiento de la Franco? Que mi yo haga lágrimas de escocido. No, no es para llorar. No es para alegrarse, para morarse contento. Pará. No me digas que Juan Dorito siga en reunión maternal porque me quiero morir. Sí, sí, créalo, créalo. Yo conozco muy bien a la vieja... digo, a la señora Condesa y esto va para largo. Te lo voy a repetir porque parece que no te entró. Sí, mamá, ya entendí. No, no entendiste, no entendiste porque no reaccionás. Hijo. Yo sé que tener un hijo es algo que no se puede cambiar. Pero vos estás para algo superior. Vamos, Condorito, respondale algo, por dios. Hace 48 horas hablando con la mamá y a mí me tiene acá y te lo hago abandonada. Tranquilícese, yo conozco muy bien a mi señor y no es como algunos. Él no la va a desplazar. A ver, mamá, vos me estás pidiendo que yo abandone a Flor con un hijo, con mi hijo. Pero no, hijo, pero por favor. Yo te conozco. Nosotros pensamos igual porque somos iguales. En este preciso instante veo lo que te está pasando por la cabeza. Estás confundido, tenés miedo, pánico, querés huir. ¿Acaso vos sabés lo que es tener un hijo? Estar 100% hacia él. Si llegas a tener fiebre a las 3 de la mañana, hay que ocuparse. Comen cada dos horas, no te dejan dormir. Después, cuando crecen, rompen todo, te manchan las paredes. Y en época escolar, que tenés que estar pendiente del calendario de las vacunas. Y cuando organizás las vacaciones, hay que organizarlas según el tiempo de ellos. Nunca más vas a poder pensar en vos, hijo. Siempre pensar en él primero, de acá, para siempre. ¿Acaso vos estás preparado para eso? Hola. Hola, Martín. Habla Valen desde Neuquén. Quería hablar con tu hermano, Frankie. Se acaba de ir. Llamalo al celular. Sí, lo estuve llamando al celular. Pasa que lo debes tener apagado. Más que todo quería saber cómo está. ¿Nervioso? Me imagino. Vivir algo así debe ser so strong. Sí, es como que... Te deben pasar un montón de cosas, ¿no? Como que se te cambia la vida. Sí, bueno, no sé si tanto. Pero debe ser como que el pancake estaba de un lado y ahora está del otro, ¿no? Sí, debe ser difícil. Sí. Por eso llamaba. Porque Frankie para mí es un boy de oro, ¿entendés? ¿Sabés lo que debe hacer? Hacerse toda la ilusión y después enterarse que era todo mentira. ¿De qué hablas? ¿Ilusión, mentira? ¿Qué te pasa? ¿Cómo de qué hablo? De lo duro que debe ser para Frankie enterarse que María no está embarazada. ¿Qué? Pincho con una cosita, güey. ¿Con quién hablabas? Tenés razón. Soy un chico inmaduro, que siempre pensé en mí, incapaz de hacerme cargo de un canario. Pero amo a Flor. La amo. Pero yo estoy encantada de verte así, hijito. Yo quería que conocieras el amor. Pero ¿cuánto tiempo vas a poder soportar el peso y la responsabilidad de ser padre, esposo? Vos no podés cambiar tu esencia. Pero quiero intentarlo. Lo quiero intentar con todas mis fuerzas. ¿Pero por qué? Para ilusionar a esa chica, a Florencia y después romperle el corazón. Pobrecito, justo a ella. No. Bueno, hay un hijo. Está bien. Va a ser el próximo heredero. Pero vos una familia. Pero, Max, por favor. No. No vas a poder. Sí, mamá. Sí. Tengo miedo. Tengo pánico. Tengo ataques de fobia como nunca tuve en mi vida. Cada vez que pienso en el tema. Además, yo. Vos lo viste. Pero yo te juro que voy a pelear con todas mis fuerzas para vencerlo. Porque amo a Flor como no amé a nadie nunca en mi vida. Y sé que voy a amar a mi hijo de la misma manera. Cuando se me pase esto, yo te juro que sí me va a pasar. Me puedo ayudar. No, señorito, no. Recién estamos arrancando. Ahora vamos a hablar del tema que me trajo hasta acá. ¿Qué es esto de que no querés ser rey? Vale, ¿no me vas a decir con quién hablabas? No. ¿Quiere una chica? No, no. Pabada. Que dice la gente. No tiene importancia. ¿Quién? ¿Qué pabada? ¿Quién dice? Valentina. 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 Sí, pabada. Vení. ¿Qué pasa, Floricienta? Estás muy nerviosa. No, no es que estés nerviosa. Es que estoy como... Como así, como... Porque yo les di una noticia re linda al condorito y yo me imaginé que él iba a reaccionar de otra manera y va a decir que no, que no, que no. Amar, Floricienta, sea normal el hombre tener julepes. Mira, mi consejo sea hacer buenas amigas con suegra y no angustiarse, Floricienta. No, Greti, yo no me angustio. Por favor, Floricienta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijito, Maxi! No me digas que seguís con la fobia los platos rotos. ¡Ay! Me iba a buscar pollo la portuguesa? ¡Femisa! ¡Ay, Tómalo! Si sabes quién. Si sabes bien, y usted nombres invisibles dobla porciones ¡Por favor, Gretta! ¿Ya? Para Maxi, el pollo sin pie. Ya, 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 señor... Todo tu pueblo te apoya, querido. ¡Hasta tu primo segundo también! ¡Ahora, Herrina! Sí, sí, mamá Pasemos a tomar mejor, ¿eh? Cuidado Sí, gracias Entonces, ustedes dos Van a ser padres Sí Bueno, la verdad que esta ha sido Una sorpresa Bueno, ¿ya te hiciste una ecografía? Sí, gracias a Dios, está todo muy bien A mí me parece Que a vos te falta calcio Sí, yo voy a hacer Venir al mejor obstetra De Cricoragano No, muchas gracias, pero yo tengo uno muy bueno acá Ah, no, bueno, pero una interconsulta siempre viene bien ¿Ya pensaron en el nombre? Sí, ya lo pensamos Pero no lo conversamos porque yo estoy segura que se va a llamar Margarita, ¿cómo mi madre me pensó? No, pero por favor Margarita no es nombre para una condesa Se tiene que llamar Victoria ¡Victoria! Chicos, ¿cómo están? ¿Nerviosos, barulitos, que mañana te casar? Sí, bárbaro Ese preferió que me dejen en la cárcel, ¿no? Un chiste Vamos a estar todos ahí con vos apuntalándote Ya me enteré Ya me enteré Te felicito Mírame un poquito Ay, con esos ojitos De novio vas a estar muy lindo Ah, mamá Ay, mamá Este, no solamente es lindo, farolito Sino que además es muy responsable Así como lo ve, se va a casar con la futura madre de su hijo ¿Usted puede creer que todavía hay hombres que miran para el costado y se atragantan con el arrurró? Yo mañana canto y antes del casamiento, así que pueden venir y después vamos al registro, sí Sí, 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 sí Sí, voy, voy, voy Yo necesito que toquen la guitarra un solo Perfecto, perfecto Hablando de guitarristas, de guitarra Yo conozco algunos guitarristas Muy, pero muy, muy profesionales Que se las pasan diciendo un montón de cosas y después no cumplen nada Nada de lo que dicen Se desmayan, les agarran un montón de cosas que prefiero no nombrar para que la comida no nos caiga pesada Buen provecho Espero que la comida no les caiga pesada Lo que pasa es que hay algunos mocosos Que se transforman en responsables Y otros simplemente en padres ¡Jondorito! Esto no puede ser, no puede ser Debe ser el cambio de horario, los vuelos ¡Jondorita! Jondorita me estafaron ¿Qué pasa? Yo mandé un novio a Grico Cabalán y me devolvieron un condorito con todas las plumas dobladas Arrastrándose por todos lados No lo entiendo, no puede ser Le doy la noticia más linda del mundo Y en vez de ponerse contento, se anda desmayando cada cinco minutos Me tendría que estar abrazando, besando Y diciéndome, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? Y no, y encima está atrás de su mamá Que parece más mala que malala últimamente No sé qué le pasa Mamá, mi amor Yo estoy muy feliz con lo que nos está pasando con tu embarazo No sé qué me pasa Debe ser el tema del viaje El cambio de horario Eso debe ser, debo estar tenso por eso Y con respecto a mamá, a mí también me sorprende No sé qué le está pasando Yo necesito que esté conmigo Sí Que me acompañe, que sea el condorito de siempre El que yo conocí Necesito que esté feliz como yo Yo estoy feliz Necesito Es un poco de tiempo para poder asimilarlo Nada más Los hijos no se asimilan Se aman Pero si yo amo a mi hijo, flojitas ¡Hija! ¿Y? ¿Cómo van los preparativos para mañana? ¿Cómo estás? Estaba pensando Difícil Difícil ¿Cómo van los mareos? No, bien, no María no tuvo ninguno por ahora, así que bien No, no, no No estoy hablando de María Estoy hablando de tus mareos Tus mareos Digo, la inseguridad, el vértigo La boca pastosa ¿La boca pastosa? No te paso No te paso No puedo creerlo Me paso a mis ojos No, a mí no me pasa eso No sé, no A mí no me da miedo tener un hijo Bueno, sí, a ver, no sé Es una cosa así, tan chiquita Me daría miedo que se me caiga Porque nada más No, yo No sé No sé, pienso que Que vamos a jugar mucho juntos Que mi casa ni va a jugar al tenis No tocar la viola No sé, eso me pasa No es que me da miedo No Soy un tarado Soy un tarado Yo te tendría que estar dando consejos a vos Y mirame No querés seguir No, ya se te va a pasar, che Sí, a Flormer va a hacer pasar a la fuerza No estás re feliz, ¿no? Sí, aunque yo le arruiné todo, sí ¿Pero por qué decís eso, no? Max, eso es la primera impresión, nada más Haceme caso, se te va a pasar Voy a tomar agua porque tengo Sí Vale, pero ¿cómo te vas a ignorar a venir? Vamos, Tomás Tomás, Tomás Que te toca a vos, vamos Tu canción, dale ¿Cómo es que no vino nadie? Está todo el mundo ahí Bueno Si no vinieron, ¿por algo será? ¿Qué es eso? Sí Por el casamiento de Franco Y la hermana Solfro ¿Perdón? No, usted no sabía No, no, no sé nada, contame Eh, ¿a usted tampoco le interesa lo que me pasa a mí? No vino ni de Roberta, ni Martín No, yo no canto, no vino nadie Bueno, bueno, pero Tomás Con lo que pasó con tu hermano Con Florencia Vos tenés razón, ¿sí? Pero, ¿sabés qué? Yo con una camarita te voy a grabar Después te doy el cassette Lo llevas a tu casa Lo ves con todo el mundo ¿Pero qué le importa después? A mí me gusta que vengan ahora Que me alienten Que nadie me quiere No hay niña No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Si se pudiera sinceramente, pero No puedo, no puedo A veces me pregunto ¿Dónde estás tú? No sé si no te vean Me apagaron la luz Jugamos a escondernos Y vivimos en un eterno desencuentro No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo ¡Condorito! ¡Condorita arriba, mamá! ¡Despiérdese! ¡Tenemos un montón de cosas que hacer! No puedo, no puedo, no puedo ¿Qué no puede? No puedo, no puedo ¿Qué no puede? No se le entiende, hable completo, Condorito ¡Condorito! ¡Condorito! ¡El cambio de horario! ¡El cambio de horario! ¡Dale, amor! ¡Flor! ¡Flor! ¿Durmió bien mi bebé? Sí, sí, sí ¡Buen día! ¿Cómo estás? Ah, hola ¿Dispuesto a tomar tu desayuno, hijito? ¿Puede dejar de tratar la mostrura dos meses? Es un hombre grande de... ¡Pero! Perdón ¿Pero qué vas a dar? ¿Me lecciones de matarmidad ahora? No, no muchas porque todavía soy primeriza Y porque, bueno, no tengo tanta experiencia Pero usted debería saber que el hombre Es una persona responsable Que tiene obligaciones y dependes ¿Obligaciones? Bueno, supongo que te referís a las de ser rey No, yo prefiero a que voy a ser papá Yo voy a ser mamá Y usted va a ser abuela Le guste o no le guste Y además el señor tiene que ser hoy Testigo de casamiento de farolitos Así que nos tenemos que apurar Porque tenemos que agarrar a Roberta Peinar a Tomás Tomás, ¿qué pasó? ¡Electo! ¡Dulce de leche, Maxi! ¿No te sientes la dulce? Dale, vamos, animate a cantarla Te va a ser bien Yo después tengo una reunión con tu familia ¿Qué te parece? No, no, no No, no No, no No, no Pero toma Dale, vamos a cantarla Pero es tan linda esa canción ¿Cómo no la vas a cantar? Dale, vamos, dale Vamos, dale Vamos Bueno, señoras y señores Ahora el alumno Tomás Fritz Zerbalde Les va a cantar la canción ganadora del Día de la Madre Quiero decir mamá Por una sola vez Quiero sentir que está Que no me la inventé Quiero saber cómo es Tal cual yo la soñé Y preguntar por qué No se dejó querer Quiero sentir que está Quiero decir mamá Quiero decir mamá No es culpa de esa cardo inmunda que no podemos disfrutar de una mansión digna. ¿Podrías decir a Lorenzo que nos dé alojamiento, no es cierto? A nuestro amiguito. Yo les aviso, en ese gym no duermo más. Estoy harto de colchonitas de colores y olor a cloro en el aire. ¡Callate, estúpido! ¿Y a vos qué te pasa? ¡Felicina! No estoy pensando, se me revuelve el estómago. No estoy pensando. Esa casa, mansión por ejemplo, llena de aditas y pupideces, de felicidad. Y embarazo, felicidad, millones. ¡No te callás la boca, estúpido! Esa cardo se quedó por mil fortunas. ¡Mi fortuna! Bueno, no tanto, fortuna, orejilla. No, pero yo le sacrifiqué toda la vida por esa plata. Me casé con ese pelado, le di dos hijas. ¿Para qué? Para tener un buen pasar. Y ahora viene esa sucia cardo y me saca todo de un plumazo. Vos no podés ser tan desubicada de estar diciéndome esto en la cara. ¿Vos qué querés decir? ¿Que me tuviste a mí para retener al pelado ese? No, no, no. Yo no he dicho exactamente eso. No, no me toques, malala. Bueno, está bien, está bien. Fue por eso. Pero después estuviste creciendo. Te pusiste tan linda. Yo te hice a mi imagen de semejanza. Y eso tiene un costo, mi amor. Quiero decir, tiene un valor. Dale un abrazo, mamita. ¿Eh? Dale, abrazo. De acuerdo, dejamos esta casa y buscamos a otro millonario y los esplos. ¡Vamos! No vos no te des ni idea de qué estás hablando. Vos no me conocés. Yo acá lo empecé todavía. Ahora me voy a encargar de que esa cardo inmune me encanta. No tenga un feliz día de la madre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tanta mi mamá! No me quedas que no me quedas llunando. ¡Te felicito! Dejá esa napea de flor. Pero necesito antes, no. No, espera, espera, espera. Pero no, espera que hice todo lo posible por llegar antes, pero no, no pude, porque cuando mi casa estaba así, como muy arrugador y la mamá no me dejaba. Y yo hice todo, todo, todo lo que pude y llegué a todo, perdoname, pero te escuché cantar re lindo. No sabía que eras tan buen cantante. Te parecías Lacio Domingo, Julio Bota, Farota, no sé. ¿Esa canción no es para mí? ¿Para mi mamá? No, para mi mamá. Bueno. ¿Bueno qué, Flor? Bueno, nada. No me da ni pelota. No existo ni para mis hermanos, ni para Max, ni para Greta, ni para vos. ¿Qué decís? La verdad, Diego, es que estás embarazada, ni me registran. No me querés más, Flor. Yo te quiero con todo mi corazón, no me digas eso, me haces sentir mal. Yo estoy amoroso de amar a mi hijita con toda mi alma. Pero vos me haces muy feliz, no me crees. Sí. Sí, por favor. Pero el resto ni me registra. ¿Qué? No te registra. El bondorito. Greta, la Bomenache. Todos te queremos porque sos un bombón relleno de la Bacen Bachelet. ¿Por qué te dejaron cuenta? En la canción también hay amas. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es como dice mi mamá. Es el día de la mañana. Si no llegas a Lorena y a Barrio, no hay detrás. No te cuesta bien. O si no se le apretó Franco. ¡Ah! ¡Franco! ¡Farolito, se casa! ¡Vamos! Soy un tarado, soy un tarado, soy un tarado. Voy a ser padre con Flor. ¡Qué bonito! ¿No vino el acto de Tomás? El chico estaba muy angustiado, lo dije ahí adentro. ¿O a usted le parece bien? ¿De verdad le gusta? ¿En serio? Aléjese porque no tengo tiempo para excusas baratas. De eso te quería hablar. ¿De eso? ¿De que va a ser rey? No puede ser padre y quiere ser rey. Se empieza por casa, hombre. Y sin estar escondiéndose detrás de su mamá. Me quiero acercar. Ah, ¿se quiere acercar? ¡Qué bonito! Qué lindo, lo felicito. Me parece muy bien. Sí, yo sé que reaccioné mal, pero no sé qué me pasó. Me asuste, creo que me asuste. ¡Se asustó! Yo estoy embarazada y el señor se asusta. Tengo miedo. Tengo miedo. Me tiembla el cuerpo. Tengo miedo, pero... Pero estoy feliz. Estoy feliz de ser padre. De que vos seas madre. De que tengamos un hijo. Estoy feliz de amarte. ¿Qué quiere decir? ¿Que no me va a abandonar con la mamadera y el chupete? Nunca, nunca, nunca. ¿Que vamos a ser felices? Vamos a ser felices, los tres. Porque te amo a vos, porque amo a mi bebé. ¡Ah, a la bebita! Ay, con Dorita yo también la amo. ¡Ah, a la bebita! ¡A la bebita! ¡Ah, a la bebita! ¿Viste que uno está dividido y se nos senta? ¿Sí viste que capos que son los rotones, bus y ya? A mí me encanta el príncipe. Se nos senta. Bueno. Lo que yo te diría es que es un debate que Facha no venga. Es el casamiento del amigo, ¿me entiendes? Ahora, ¿cómo que no venga? Es obvio por qué no viene Facha. Facha no va a venir, Olivia menos y Chincho. ¿Dónde está? Bueno, vamos a dar comienzo a la ceremonia. ¿Podemos esperar un segundo? No, hay muchas parejas esperando. Comience. Comience que Máximo y Flor ya van a llegar, ¿eh? Bien. ¿Sí? ¿Cómo que se están casando? ¡No le dijiste nada! ¿Qué querés que le diga? ¿Cómo que querés que le diga lo que te dije por teléfono? Que María no está aparatada. ¡Eres un peligro! Bien. Agar. Aquí tenemos a María Klingurur. Klinger. Klinger. María Klinger, 15 años. ¿La autorización, por favor? Sí, por supuesto. A ver. Siéntate. Alta. Bien, muy bien. Y aquí tenemos a Franco Fritzenball. Sí, Fritzenball. Fritzenball. Bien. Fritzenball. Franco, se está casando engañado. ¿Cómo es un delirio? Eso es imposible. ¿Cómo va a ser eso, María? Es imposible. ¿Cómo pensás que yo mentiría con una cosa así? ¿Pero cómo va a mentir María con una cosa así? Si ella lo ama. Es cualquier cosa lo que decís. Pero lo hizo a tu lele. Mentió. Está bien decir verdad. Yo soy una chugma y todo esto empezó por mi culpa, ¿sabés? Pero ella no se ocupó de mentirlo. Dijo que Franco creyera que ya está embarazada. Y ahora se está escasando. ¡No hay que ir a frenarlo! No, 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 no. Vos te quedás acá. No vas a ningún lado. Dejá de meterlo. Fritzenball. 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 Fritzenball, le estoy hablando. Fritzenball. Fritzenball, le estoy hablando. ¿Qué pasa? No, no, no pasa nada. Le preguntaba si comprende la responsabilidad que la unión conyugal conlleva. O sea, si usted realmente cree poder asumir esta responsabilidad. Sí, sí, sí. Está bien. Martín, creíme. Te estoy diciendo la verdad. Por favor. No, no, no. Yo le creo a María. Venga, Martín. Yo sé que todos piensan que soy una chuma y que digo pavadas. Pero esto es en serio. Mirame. Sos chico, pero sos inteligente. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? María no está embarazada. Hay que frenarlo. María no haría algo así. No puede ser. No, no. Dejáse a alguien. Martín está desesperada. Daría cualquier cosa. Pero no es por quedarse con Franco, ¿sabés? Es mi amigo. Yo la quiero muchísimo también. Pero estamos hablando de tu hermano. De que se está casando engañado de su vida. Pero si Franco la acompañó, fue al médico con ella. Se hizo una ecografía. No, mentira. Hay que frenar esto. No, no. Pero si ella está enamorada de Franco, ¿no haría algo así? No me entra. ¿Qué me entusias? No, no sé. No sé, no sé. Algo basado en una mentira. Algo que puede ser amor, ¿sabés? Vamos. Hay que frenarlo. Sí. ¿Sí? Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? María no está embarazada. Era mentira. ¿Cómo? Bueno. Y ahora... Tengo que hacer la preguntita. ¿Estás nerviosa? Un poco, sí. Bueno, pero... La verdad es que si están acá es porque se aman. Y si bien este es un paso muy difícil, la decisión más importante ya la tomaron. ¿Eh? Y es haber elegido uno con quien compartir el resto de la vida. ¿Eh? Bueno. Entonces vamos a empezar con la ceremonia. Bueno. A ver. María... Kling... Kling... Bien. ¡Klinger! Bien. María Klinger, ¿acepta como esposo al señor Franco Fritzenwalden? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Franco Fritzenwalden, ¿aceptás a María Klinger como esposa? A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón. A ver quiénes cantan más fuerte, hoy es nuestro día de suerte, vamos a cantar esta canción. Bailando conmigo y con tus amigos, la fiesta está buena, las penas afuera. Ay, que la vida se va, ay, 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 que la vida se va. Ay, 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 que la vida se va.